Bueno, hoy día, el Día de San Valentín, lo estamos inaugurando de una manera muy sana para terminar como cada uno quiera este festejo de este Día del Amor. Y hoy día lo estamos haciendo con un aeróbico masivo de los distintos talleres y siempre la convocatoria en Villa Alemana, cuando de cosas sanas se trate, es una convocatoria que sobrepasa todo lo presupuestado. Estoy muy contento, le deseo a todos los habitantes de Villa Alemana, Peña Blanca, de la Quinta Región, un feliz día, que sea realmente un día en que el amor, no solamente de pareja, sino que por la familia, sea lo que nos llame más la atención. Y lo importante es que se está haciendo además en un lugar en donde históricamente no tenían acceso las familias, era una plaza que fue rescatada de acuerdo a los distintos programas y proyectos que hemos tenido, que es quitarle los espacios a la delincuencia y entregárselo a la familia. Y la familia, así como ustedes ven hoy, así responde. La familia está presente en nuestro Parque Cívico Belén, ahora lugar de encuentro de todos los villalemaninos y peñablanquinos. La familia está presente en nuestro Parque Cívico Belén,